El problema es mío. Entonces, ahora tiramos y bajamos todo de nuevo. El que no está de acuerdo, me dice porque hoy es día 25, podemos recibir perfectamente el contrato, van a cobrar 40.000 pesos cada uno de ustedes. Más mañana, yo sé, vos me dirás, ¿y mi familia? Yo también tengo familia. Yo también, yo también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar. Yo sé que a otros diputados, los grupos se les quedan. No hacen las donaciones que yo hago, ¿eh? No contratan el negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy ayuda económica negra. Pero si me manejo el dinero, van a cobrar cada uno 40.000 pesos. El resto es reintegro y vamos a reasignar las tareas. Las redes, vas a manejar de ahorrar. Vas a manejar vos, como lo manejamos siempre. Vos ya sabés, si te viene del gobierno de la provincia alguna indicación, no. Vos quedás en el coche. Vos nada más tenés que juntar, yo ya sé que el coche ya está, se cumplió y digas. Vos quedá tranquilo que yo te voy a habilitar. Yo te voy a habilitar para que no vayas a entrar. Pero vos tenés que tener todo el fin. O sea, ustedes, yo todos los meses me voy y saco del cajero acá del Banco de Nación. Vos los cajeros no sé, pero del Banco de Nación, entre las 2 y las 3 de la tarde, y no hay nadie, está vacío, hacen mucho calor siempre, y se saca 34. Yo saco 34. Los farmac, vos compras algo de 300 pesos y te dan 8.000 pesos por extraer. Igual que el Walmart. Vos tenés que tener sobre de cada uno. Como vos contás cuando ellos te dan, hacerte el cuento, pones el nombre y cerras. ¿Sí? Y yo te voy a decir un cada mes, por lo menos, a quién le vas a llevar. A quién vas a entregar. Vos te encargaré, yo buscarlo de lo que es. Vos te encargaré. No, lo mío, lo mío. Yo no quiero meter la pata, darle todo, por ejemplo, es que después le tengo que ayudar. No, no, no. Vos juntás lo tuyo, vos lo tuyo, lo pones en un solo, también en el rollo y cerras. Sí, eso no es el tema que por ahí junto a todo y le doy todo, por ejemplo, que se va a facer. Bueno. Y es como dice, ¿dónde está lo de... No, no, no. Y vos haces otra cosa. En un papelito así, vos me decís, también en el rollo, en mano, ¿cuánto tenés que cobrar? Vos en mano en tu recibo. Tu recibo en mano dice 80. Bueno. Entonces, 40 te quedan, 40 pones en agua. Lo mismo le haces en el recibo de él, lo mismo le haces a todos. Le haces eso en los recibes. ¿sabes? Y me trajas a mí. ¿sabes? Vos me trajas a mí, sabiendo los recibes. ¿Sí? Yo te voy a decir, el... ¿Qué me encargo enero? No, febrero. El 4 de febrero yo te lo voy a decir. Pero vos no te encargas de mi plata. No, no, sí. De lo mío se me encarga. Para saber y no meter la pata. No, está. Vos te encargas de todos. De todo el equipo se va a encargar vos. Hablar con todos y es de hablar de todos. ¿Sabes? Si se va con alguno, qué sé yo, como en el caso de Esteban Niño de Mercedes, yo te voy a decir cómo vamos a hacer el equipo. ¿Cómo ellos te van a matar? ¿Cuál es? ¿También es mucho por ahí que me transfieren a mi cuenta? No, 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 no. No se hacen transferencias. Nadie haga transferencias. ¿Sabes? Yo te voy a avisar cómo va a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque cerrado cada uno, ¿viste? Cuando cada uno te da la plata, vos contás, limpio, cerrado, ya está bien. ¿Todo va a ser? ¿Qué bien? Sí, qué bien. ¿Otra duda? ¿Qué bien? ¿Tienes tiempo suficiente, chicos? Son cinco días. Yo tengo cinco días. Así que... ¿Ustedes cobraron ahí? ¿Todos? ¿Todos cobraron ahí? Yo, por ejemplo, lo cobré. Yo sé. ¿Por qué? ¿No pueden pasar? Ah, sorpresa. Cierto, pero son los avatares. Es así. Así que, bueno, si no tienen más, ¿Y otra nueva? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?